Bueno chicos, soy SuperDivin, todos van a ser que estamos aquí en Minecraft, y bueno, no estoy solo porque estoy aquí con... Chombo Hombre, Chombo, dime, ¿cómo te va el día de hoy con esos cuatro ojos que tienes? ¿Cuáles cuatro? Son ocho ¿Dónde están los otros? ¿Están en la cara? ¿No ves? ¿Son ocho? Ah, es que se ven más oscuros, pensaba que era de piel No, 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 son seis, son seis, creo, no sé, la verdad no sé, pero sí, creo que son... Uno, dos, tres, cuatro A ver, es que las cosas estas de arriba que aparecen cejas, según yo, son ojos Ah, bueno, no sé si tienes ocho Sí Bueno, entonces, Chombo, dime, ¿qué es lo que vas a hacer? Mátese Diglett, por favor, que alguien lo mate, por favor, es que de verdad ¿Cómo que lo puedo? ¡Que me matan a Charmander! No te preocupes Listo, ya no hay Diglett Y bueno, y por eso tampoco hay Charmander Tampoco hay Charmander, ¿no? Pues muy bien Tampoco No, porque tú se compras ¡Que reviva! ¡Que reviva! Bueno, entonces chicos, aquí estamos en este video ¿De qué trata esta modalidad? ¿Esta modalidad trata de qué trata, Chombo? Explícalo tú Sí, este en modo de juego es, pues, Lucky Blocks Pero con Pokeballs O sea, son Pokebolas estos Cuando nosotros rompemos un bloque Por ejemplo, Kalyz, todavía no es inicio Vamos a romper este Nos da, este, un Pokémon En este caso salió esta cosa que está toda rota Y pues bueno, vamos a romper cada uno Cinco de estos Y vamos a capturar lo que sea que nos salga Sea legendario O sea uno O sea, o tenga un nivel muy bueno como este O sea nivel tres Y después al final Nos vamos a enfrentar con todos los Pokémon que ya hemos agarrado Y el que gana, gana Y el que no, pierde Eh, dijiste que si no me valía Lo voy a guardar Lo voy a guardar Ok, tengo mi cuenta de ahorros aquí abajo Mira, si me sigues Ok, tengo mi cuenta de ahorros aquí Entonces, mira, aquí mismo lo guardamos Y ya está O sea, si fuese también por eso Entonces también tenemos a esto aquí en la cuenta de ahorros Pero pues no Vamos a dejarlo ahí guardado Pues bueno, eh Vamos a romper cinco, Lucky Blocks Yo soy aquí como un camarógrafo, ¿sabes? Sí, camarógrafo Ok, entonces Empiezas tú, chombo Órale, Pokémon legendario Oh, Dios mío Mira ese tamaño legendario Nivel 23 Ojo que es nivel 23 Aquí ya vamos a empezar de mal en peor Sobre, es nivel 5, te va a salir Si te burlas Fíjate Remora, ¿qué es esa cosa? Eh, bueno Eh, creo que me tocó El Pokémon Invisible También es muy legendario, la verdad Toma Toma Aquí está una Marip Toma Toma Una Marip Es que Es que me ha dado Pobrecito ¿Qué le hiciste? Hombre, tengo a Notko Pues otra vez legendario Ah, quieres enfrentarme Quieres enfrentarme Espérate Espérate Eh, Pokéballs Más segundo Poliwork ¿Esta revolución en Poliwa? Eh, sí Sí, aparentemente Listo, ya lo capturé Ok Yo, Chombo Yo, Chombo, aquí la verdad veo que aquí hay una cruz Eh Entonces quiere decir que el centro ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Muy bueno el gameplay Bye ¡Oh, Dios! Bueno, bueno, bueno El anterior me ganaste tú, Chombo Pero en esta no sé, la verdad Aquí es posible que pase de todo ¿Vas tú? Sí Bueno, tú Bueno Eh, Chombo, te ponen la velocidad, ¿sabes? Para que no le veamos No, claro que no Y así me saco los Pokémon de la manga Pues mira Yo creo que este es nuestro amigo, ¿eh? Sí, yo creo Podría ser Es muy posible, la verdad Sí, Chombo, deja de ponerte los efectos Eh, no, es tronco ¿Tu tronco? No, no Él empezó Eh, espérame ¿Puedes hacerme clear effect? Barra, clear Effect Ok, no existe ¿Ah, ya lo borraste tú? No, no, no A ver Effect No me acuerdo cómo se llama esto Yo tampoco me acuerdo ¿Esto? Bueno, da igual Eh, tómate un jugo de leche Don't worry Ya me quitan Amor Eh, bueno, quítame ese Pokémon tan legendario que me salió Que brillaba Mira, qué bonito perro ¿Por qué todos me pelean? ¿Por qué todos quieren pelear? Es que te acercas mucho No, no es cierto Ellos empiezan Mira, Chombo ¿Ves esto, no? Parece una... Espérate, estoy capturando esta cosa Ah, bueno, bueno Espérate, espérate Si me anda aquí el perro Y un gatito Ya, ya me acuerdo El del equipo Rocket Okira Chombo Okira, como ves Hay como un tipo de T, ¿no? Uh-huh Si yo pico aquí Oh, Dios mío Dispensadores Digo, soltadores Y ahora Esto parece más una... ¿Qué parecería, Chombo? Bueno, no, no sé No digo qué sé Es que voy a romper este Los troncos no vienen, eh No vienen Mira, a lo mejor Era este, era El gusanito Bueno Oh, oh 1039 Es un 1039 Interesante A ver, te toca Ah, mira Galvántula Galvántula Es que de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? Galvántula ¿Por qué me haces esto? Porque es eléctrico Y porque brilla Ok Chombo Mante Mis dos últimos Pokémon Los agarraré En la zona de acá A la otra esquina Chic, chic, chic Porque mira Yo la verdad Aquí me estoy oliendo La suerte No sé Yo no vuelo en nada Yo diría que no A ver, espérate No vuelo a suerte No te conviene No vuelo a suerte A ver Más o menos Más o menos, sí A ver, ábreme tú Tú eres bueno Identificando Ok Uno ¿Ves? Más o menos Pero tronco Es en serio Es en serio Bueno Es que de verdad Entonces ya sí Mira, por lo menos Ya sabemos con cuál es empezar, ¿no? Ok, me falta Ok Bueno, pues ya tenemos Nuestro Hombre, espérate Tú, tronco ¿Eso qué es? Tú, chimchato Míralo Qué bonito Espérate Porque ahorita No puede ver nada Espérate Está chiquito Tú, tronco Bueno, pues ya Voy a estar aquí De pana En esta cosa ¿Me puedo subir a esto? Me puedo subir a esta cosa Espérate ¿Qué se supone que es? ¿Es un pescado? ¿Es un pez? ¿Es un pez? ¿Es un pez? ¿Entonces? Ok, dale Dale, chombo Eh, espérame Ah, no, espérate Me dejas abrirme Me dejas abrirte Yo el tuyo A ti Eh, tengo Ya los cinco ¿Ya? Ah, es verdad Tú comenzaste primero Es verdad Vente ¿Por qué quieras hacerlo de a seis? No Venga Eh, perfecto Es creepy Oh, no Deja que pase el chico Cuidadito Cuidadito, eh ¿Qué? ¿Qué traje? ¿Te acaba de ganar una ardilla? Oye, esa ardilla es nivel 31 Es más fuerte que la mayoría De tus Pokémon Vente, vente Vamos a recuperar los Pokémon Menos mal que alguien puso esto aquí, eh, chombo Sí, ese fui yo De nada Sí, por eso digo Menos mal Sí, menos mal Déjame acomodar mis Pokémon Yo los tengo más o menos Espérate Yo también me los voy a acomodar de nivel Tú para arriba Oye, en serio Esa cosa me da miedo Míralo Es más fuerte que la mitad de tus Pokémon Y de los míos Ya, eso es verdad Era nivel 30 y tantos, ¿no? 31 Mira Hombre, deja ahí la leche Vamos a ver Ok, ¿listo? Espérate, espérate Perfecto Perfecto ¿Preparado? Sí Una Dos Y tres Oye, no quiero ser feo Oye, no quiero ser feo O sea La data no No va a ser Tú, tronco ¿Esto qué es? Mal de ojo Tú, es que no te puedes imaginar Lo que es esto O sea Es que ese Pokémon No tiene ataques Solo tiene fortaleza Lo sé No tiene No hipnosis ¿Qué es hipnosis? No, tronco ¿Este Pokémon ¿Qué es esto? Pero a mí me lo duerme Pero el chombo ¿Pero puedes dormir? Sí Por favor dime Que uno de los ataques Que tengo hace daño Por favor Me he despertado Tú, tronco No me puedo creer Mal de ojo Kákona no pudo escapar Kákona está confundido Algo me dice Que ninguno de los ataques Hace daño ¿En serio? ¿Están tontos? Espérate Lenguetazo Ahora, 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 ahora Lenguetazo, lenguetazo Tú solo tienes fortaleza Y ya, ¿verdad? Sí Mátamelo, por favor Kákona Es que literalmente Lo único que puedo hacer Es esperar que salga un milagro Y este bicho evolucione ¿A poco puede evolucionar Solo por usar fortaleza? No lo sé Ojalá Jajá, lo paralizas Para que me lo paralizas Ok, a ver, eh Trongo, me lo matas ya, ok Ahí estamos Tres de vida, vamos Vamos Es que de verdad Es que de verdad La defensa de Kakonam ha aumentado Pues sí, me gustaría más que atacara La verdad No quedemos con las tiendas Ahí estamos Por fin me lo matas Si es que de verdad A ver, veamos Eh, venga El otro inútil Chinchar Asquash Chinchar Hipnosis Ojo Ojo Espérate Tú eres efectivo Duérmete No 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 me lo duermas No, Chinchar Despiértate Despiértate, mono No, no te despiertes No Con que te despiertes me vale Con que Vamos Se ha despertado Chinchar Vamos Muerte yo ¿Qué? Bueno, da igual Da igual Da igual Es un pequeño sacrificio Por favor, mono Vamos Venga, uno menos Ah, chis, el gasile era hembra Es el macho No, tiene tipo agua este tipo Es tipo hielo Ah, es tipo hielo Me gusta, me gusta No me gusta, no me gusta No, o sea, tiene nota ¿Qué tipo hielo? El tipo agua ni siquiera vi que era Solo vi hielo Y dije ¡Tú, tronco! No es tipo hielo Si es tipo agua Te engañé Jaja Es bait Por un rayo agua No, a mí me toca Rayo burbuja Pero que así A ver Eh, necesito Un tipo planta De hecho Ni siquiera Eso te serviría Porque no Ah, bueno Sí, corrayo Ah, bueno Eh, cosa de agua Yo te invoco Cosa de agua Confucian Que buenas habilidades tiene Disparale lodo Pégale Disparale lodo No afecta No afecta Vamos Ojo Que hay un rayo acá atrás Mio Ah, el destructor Vamos Me parece muy justo No voy a atacar Porque no me deja atacar Ahora Placaje Muy justo Me parece todo La verdad Muchos daños Haces Venga Toma por eso Vamos Noctow O no tengo Noctow Oh, creo que se Calvántula Confucian Tiki 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 Bola Voltio Corte Furia Absorber Me va a absorber Desgraciado Me va a absorber Ah, no Es que no hace tanto daños Más que nada Lo que cura Es lo que Nervio Si el muy galvántula Puso nervioso al oponente Y no pudo usar Vayabundo Como si fuéramos Sabía Que me gustara Sabía Que me gustara Sabía Venga Te llevas ahí Confusión Ah, bueno Absorber Hijo de su madre Pues ahora es lo único que ataque que voy a usar Toma Vamos, vamos, vamos Placaje, placaje, placaje No, déjame en paz Ay Placaje Vamos, gánale No Necesito hacer la confusión, una confusión y ya, estás muerto No, no es cierto Vamos, dime que ya te hago yo primero No Es más veloz Mi araña Una araña controlando araña Bastiodon Sí, qué huevo Placaje Calvanturoso es De la araña pegajosa Pero Toma, le da igual No ¿Qué? Ah, sigue vivo Creí que ya se había muerto ¿Cómo? Yo también pensé que estaba muerto Por un momento vi eso a Chepencer y dije Ah, chis Ok Eh ¿Esa cosa qué es? ¿Tipo piedra y fuego? ¿O qué? No me acuerdo Por la forma Yo diría que es tipo tierra Así que Eh Pues no sé Ojo, no sabes No sabes Pues el electricidad funcionará mucho Así que Bicho No, 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 no Muy mal hecho, my brother Hijo de toda tu madre Vamos a usar esta cosa, digo Ok, ok Cuatro de vida, Sekurane, qué basura Venga, toma por seco algo que le quieras decir Algo que le quieras decir GG Vamos ¿Quién te queda? Has ganado No, aún te queda uno más Lo sé Yo sé que aún te queda uno No sé Es que está muy feo O sea, muy fuerte URSA RING Eh, no, ni siquiera sé qué hace El oso yogui Oh, no Qué ataques tan asquerosos Play nice Qué hace esto El ataque ya se me oye Juega muy bien Eh, sí Qué Ah Qué, qué diversión, ¿no? Pues sí Otra vez Mofa Me voy a mofar de ti Me voy a mofar Ah, sí, pues mira cómo te mofas, rata Venga, me voy a mofar Vamos Ustedes se van a engañar Ah Ya no puedo utilizar esas Me quitaste tres ataques Pues lengüetazo Ya, no puedo hacer nada más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bastiodon! ¿Por qué retrocedió, Bastiodon? ¿Qué le hiciste? Eh, te hizo derribo Sí Y retrocediste, ¿por qué? No lo sé A lo mejor porque estoy agarrando fuerzas para darte un... Es que no te bajó Ya nos está así engajando a engañar Ok, y ahora ¿Qué haces malicioso? ¡Mofa! No, no, yo me voy a mofar de ti Me voy a mofar de ti ¡Vamos! 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 Bueno, tu defensa bajó Y me usa lengüetazo Pues es el único ataque que tengo El resto son para bajar esta... ¡Bastiodon! Me lo hagas paralizado ¡No! ¡No, no, no! ¡Chis! ¡Mátalo! Mira, pues por lo menos me protejo ¿De qué te caes antes de ti? ¿Tienes otros dos? Sí, no, sí, no Me protejo Me voy protegiendo porque aún sigo paralizado Ah, estando paralizado no puedes hacer nada ¿De qué es de cara de susto? ¡No! ¡Pero cómo fallas, Pelele! Ok, cara de susto Ok, ok, ok Ok, entonces con eso me aseguro que tú no seas el primero en donde te caes ¡Tú, tronco! ¿A qué hora se me va a quitar la parálisis? No sé, cuando le dé la gana ¿No sale un guetazo el hijo de su madre? Es el único ataque que tengo que hacer daño ¡Fla cague! Te digo mi buen plan O sea, tú vas a ganar porque se va a quedar sin cosas para pelear, créeme Los puntos de ataque, en serio, ya perdí como la mitad ¡Fla cague! Ya mata lo que una vez Esto es como si pudiera Y esto todavía no es Esto todavía no es siquiera tu último Pokémon No, ya ganaste ¿Subió el nivel el tuyo? No, el tuyo subió Ya ganaste No, nada más que no ¡Dragonite! Voy a perder esto ¡Onda, trueno! ¡Venga! ¡Paralizado! Eh, ¿cómo? ¿Pero si está paralizado? Pues se niega ¡Cola, dragón! ¿Vamos? ¡Boom! ¡La cola de un dragón nunca tiene que ser subestimada! ¡Haz ganado la batalla! Esta es mi venganza, chumbo, por la que me hiciste la otra vez ¿Cómo te saqué primero a uno y luego al otro? ¡Me voy, chumbo! No, no es cierto, no te vas Todavía tengo Ah, mi última esperanza Una cosa que acabo de... ¿Qué es esa cosa? Tu tronco, ¿por qué no puedo volar? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tu tronco, que no puedo volar! ¡Que está gordo! Mira, es un Pokémon jefe Bueno, así que bueno, chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Estoy volando, no sé sobre qué Porque la verdad es que no me lo muestra Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Soy Super Edwin 2.0 Y bueno ¿Algo que quieras decir? ¿Chumbo? Eh, sí, que me voy a morir Encontré esta cosa, es muy bonita Pero es un Pokémon jefe Bueno, yo he muerto Así que, bueno, chicos Me despido Y... Escucha, Bastionon reyó Pero ahí no cuánta vida tiene Me lo acaban de matar Pues no tiene Hombre, es que no vas a tener una... Una de vida Bueno, bueno Espero que les haya gustado el video de hoy Soy Super Edwin 2.0 Voy a huir de este ataque, por favor Déjame huir Perfecto Y bueno, chumbo Ven, sígueme Si sabes que hubiera pasado Vamos a ver que hubiera pasado Si abrimos estos Pokémon Porque aquí hay dos muy juntitos Pues mira Menos mal que no la abrimos ¿Cuál es este? Ah, mira, Cardewan Hostia, tú, Garty Boy Hostia, tú Lo quiero por mi colección O sea, también También, también Ni siquiera sé que... Ah, no salió nada Ahí no salió nada Hombre, para ti Un Pachirisu Un Gengar Escúchame Ahora sí salió un Pokémon ¿No? Mira, aquí va a ser un Pokémon legendario Mira, donde salió Mi Dragonite va a ser algo bueno Mira, Hunter Para completar la saga Mira, un Beedrill Ya, qué bonito También para la colección Ojo, pues Escúchame La cruz Voy a ver que tiene esta última Bueno, bueno, bueno A la colección también Es que de verdad Es que la cruz Era, vamos Lo mejor, eh Tu tronco Ah, espérate Es el tuyo Sí Así que Bueno chicos Espero que salgan El video de hoy Susperadvin2.0 Y bueno Me despido Y adiós Hasta la próxima ¿Algo que quieras decir ahí? Chombo Esta Todavía No es el final Desde el final Pero bueno Adiós